Intenté comprar la merch de Club Misterio, pero algo salió mal. Así que la volví a intentar, pero algo salió peor, porque encontré algo que creo que no debí encontrar. Así que quédate para saber qué es. Bueno, eso fue muy cringe. Ok, Fede presentó su merch. Ayer traté de comprar la merch y algo salió mal. Yo creo que es culpa de Alfa. El coronel Viquebani. ¿Escuchó soldado? Sí, señor. Digo, sí, señor. Hoy voy a volver a intentar comprar algo de Fede y mandárselo a un amigo que esté en México, porque yo actualmente hoy no estoy en México. Por lo tanto, vamos a entrar de nuevo a la página oficial de la merch de Club Misterio y comprar, ahora que me ponga a pensar, voy a comprar dos prendas. Una para ustedes y una para mí. A ver si en un futuro la puedo sortear o si no se la regala un amigo. Pero tienen que darle like a este video para que yo sepa que quieren que sortee, no sortee prendas. Y comenta qué prenda te gustaría. ¿Una chamarra, un gorro? ¡Let's go! Ok, estamos en la página del Club Misterio. Vemos acá todo lindo, todo cool. Vamos a ver si podemos volver a comprar algo. ¿Cuál chamarra es mejor? ¿La de Azul Fede o la de Barbie Girl? O sea, el marido de Dindon. Sabemos que Iván y Dindon son pareja. Este pedo ya supera. Y ya hablando de Ivandón, la verdad no entiendo por qué Fede se preocupa tanto que haya globos y velas en su cuarto. ¿No entienden que Dindon le dejó esa sorpresa a su novio Iván? Ay, el amor, el amor, el amor. También está buena la de verde vómito. También está buena la de la negra. Me parece que la negra puede combinar con todos los outfits. Ok, yo la verdad me quedé con la azul. Con la azul. ¡Fede! Así que he decidido comprar la azul. Ok, hay en todas las tallas, literalmente. Estuve acá ayer, pero bueno, vamos a volver a intentar. A ver si de verdad podemos comprar la azul. Ok, ok, ok. Y de repente vi algo un poco raro. ¿Qué es eso? Como que, ¿no ven que el logo del Casamisterio está raro? Está como que raro, ¿no? El logo de la campera, de la chamarra, de Casamisterio es un poco raro. O sea, como que tiene el ojito como si lo hubieran puesto, como si lo hubieran pintado el ojo. Entonces decidí analizarlo con detenimiento. Raro, ¿eh? Raro. Está raro, ¿eh? Está raro. Ok, voy a agarrar captura y voy a ponerle zoom. De nuevo. ¡No! ¿Qué pasó? Se volvió en la página, pero afortunadamente está abrando pantalla. Así que vayamos a analizarlo. Le tomé screenshot y vi algo extraño en la parte de la pestaña del fantasma. Como si dijera DMD. Esto explicaría todas las caídas del sitio web. Pero bueno, decidí seguir comprando. Y sí, tratá de comprar otra vez. Vamos a intentar comprar. Vamos a intentar comprar. Por supuesto, en ese. Porque yo soy ese. Añar el carrito. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡De nuevo no! ¡Ya no! ¡De nuevo no! ¡No de nuevo! Yo sí creo que la campera, la chamarra, como quieran llamarlo, decía DMD. Es muy extraño que pase esto. Y luego, literalmente, el mismo día que Fede lanza su página, se cae. Tendrá algo que ver DMD con esto. Comenta abajo en la cajita de comentarios tu teoría. Porque esto sí se puso muy turbio. Pero bueno, seguiremos comprando la chamarra. Lo intentaremos hasta que sea posible. Raro, ¿eh? Todo muy raro. No sé si ese diseño de DMD estaba como que planeado. Pero es muy raro. Muy, muy raro. Bueno, seguir intentando, pero denle un gigante like y comenten si les gustaría que les regale alguna campera, alguna chamarra, algo, un hoodie. Comenten cuál es su favorito. Y obviamente, vamos a ver si vuelve a la página. Calculo que en más horas volverá. Es todo muy extraño, todo raro. Bueno, comenten. Suscríbete y activa la campanita si quieren alguna de las prendas. Y obviamente nos vemos en un siguiente video. Nos despediremos con la mejor canción del mundo. ¡Sebazna!